Y en atención precisamente a esta terrible situación ambiental internacional, pero al menos en lo que concierne a nuestro país, la Cámara de Senadores dio media sanción a este proyecto que declara estado de emergencia para los departamentos de Alto Paraná y Boquerón por un plazo de 60 días. Esto servirá para acelerar el desembolso de recursos que ya están disponibles en los gobiernos locales y los ministerios que deberían colaborar para prestar ayuda. El Senado da ahora esta media sanción y se cuenta con que diputados hagan lo propio para completar el circuito legislativo. Explican que en el Pantanal Paraguayo el incendio afectó la Reserva Tres Gigantes, el Parque Nacional Río Negro, también la zona del Monumento Natural Cerro Choboreca. Hasta el momento ninguna institución involucrada pidió una ampliación presupuestaria. Esta emergencia va a permitir tanto a la gobernación como a los municipios que están en Alto Paraguay y Boquerón en utilizar recursos disponibles dentro de su presupuesto destinados para esta emergencia en caso de que así fuese necesario. Y a la vez también lo más importante es poner a disposición de estas gobernaciones y municipios todo lo que tiene hoy el Estado paraguayo, tanto en obras públicas como en emergencia nacional y otras instituciones, salud pública, educación, para que las mismas también puedan ser acompañadas con esta ley que si Dios permite la próxima semana será ya aprobada también en diputados. Este es un daño ambiental terrorífico, son 19.000 hectáreas de tierras ya hoy que han sido quemadas y según los entendidos la naturaleza va a necesitar aproximadamente 200 años para poder recuperarse. Imagínense el daño.